Restaurante Mariño, empanada gallega, cocido gallego, pulpo, chuletón, lacón, albariño, ribeiro, pacharán, queimada, menú del día, a la carta, cena, comida de empresa, cocina tradicional vasca, cocina típica gallega. Restaurante Mariño más de 30 años encendiendo cada día los fogones para servir calidad y frescura. Bueno, pues aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Fernando, vamos a ver, para cambiar un poquito la dinámica esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se vislumbra? ¿Qué podemos hacer? Decimos que tener a Neko Romo, como tú decías, y tener a Rodeer también calentando para después no salir, no sé, son jugadores que tienen que ir, ¿sí o sí o sí o cómo? Neko salió luego, no, yo mira, como has comentado tú antes, me juntaba en el vestuario, entrenador, entrenadores en este caso con los jugadores, hacer unas piñas, como se dice vulgarmente, apretar el culo, salir cada partido como si fuera el último de esta liga, darlo todo en cada balón, y vamos, es que tenemos que sumar esas tres victorias que nos hacen falta para certificar la permanencia, sí o sí. Y si no lo dejamos para el último partido, mejor, porque cada jornada que pasa, bueno, es que no me quiero ni imaginar que tengamos que ir a Calabanchera a jugarnos allí la permanencia. Y yo es lo único que les pido que se reúna, que yo me imagino que esto lo hablarán entre ellos, que hay que sacarlo adelante como sea, que todavía estamos a tiempo, que estamos a cuatro puntos de la promoción de descenso y a cinco puntos más el golaveraje, que al final igual el golaveraje, igual hasta nos salva, la gente que no cuenta con los golaverajes, pues ya veremos igual es hasta importantísimo, clave, y eso es la distancia que nos tiene el descenso directo, o sea, que yo, y como dices tú, o sea, nada de tirar el partido de las palmas, que aquí cada partido va a ser una final, e intentar morder, y oye, y eso tiene que ser una labor del entrenador con sus jugadores, y nada más. Encima ahora, que con la baja que hemos tenido esta semana de Márquez Salgado, el de Deba de 22 años, que por problemas que ha tenido toda la temporada, lesiones, enfermedades, y ha perdido la confianza, pues ha pedido en la baja al club, pues otro jugador menos en la plantilla del primer equipo, nos quedan 18 fichas, esta es la baja que tuvimos también en enero de Roberto Cano, también por problemas personales, pues encima eso suma, como he comentado antes, la lesión de Gaby, que ya lo hemos perdido para todo lo que queda de liga, pues tenemos 17 jugadores, y quitas a Sagasti Belcha hasta que se recupere, por los 16 de la convocatoria, a nada que haiga sanciones como ya, por ejemplo, la de Juan el domingo que viene, o alguna lesión más, porque también encima se nos está juntando todo, que están cayendo los jugadores últimamente de uno detrás de otro, pues hay que tirar del B. Efectivamente, además la baja de Sagasti Belcha es una baja también muy importante. Claro, defensa es importante. Y yo me estoy acordando, fíjate, con todo eso de Igor Gabilondo, que Gabilondo también es un hombre que la banda la corría muy bien, a ver, ahora jugamos una banda, estamos cojos en banda. Todo suma, igual que todo resta, todo suma, pues ya dije yo que la liga se nos iba a hacer larga, se nos está haciendo larga, no, larguísima, y el problema que tenemos con el gol, porque el otro día también, pues metimos gol de penalti, pero tenemos un problema gravísimo con el gol, y se están agravando los problemas cada jornada que pasa, tanto el problema del gol y algo que estábamos fuertes, como era que defensivamente nos metían pocos goles, eso lo hemos perdido, y para mí es lo que más miedo me da, de que nos meten gol con facilidad, y nosotros para hacer gol nos cuesta mucho, y ya vamos todos los partidos a remolque, tienes que arriesgar. La vuelta de gol la suplíamos con la defensa. Eso es, eso es. Así que sin más, que hablen entre ellos y que muerdan cada partido como si fuera el último. Bueno, que tú que ves mucho fútbol también, ¿qué hacemos? Yo veo el tema muy complicado. ¿Qué mensaje le mandamos de positivo a Sergio Francis, Colombre, que también la tendrá que pelear y luchar? No te crees tú que la papeleta es buena para él. No, la papeleta de Sergio es complicada desde el principio. Físicamente, ¿cómo veis al equipo? Yo personalmente veo que va a menos. Yo personalmente veo que el equipo va a menos. Y el equipo fundido. A menos. Y sobre todo... No sé si tiene que ver mucho moralmente, que puede que afecte, porque se suele decir que un jugador con presión, las piernas como las que las sienten más pesadas, pero yo al equipo físicamente, en los últimos partidos ha ido a menos, pero claramente. Partidiano. Claramente. Pero otra cosa voy a decir, que tampoco nos echemos las manos a la cabeza, que antes de empezar la temporada, nuestro objetivo único era la permanencia. Y por eso estamos luchando. Sí, sí. Lo que pasa es que el inicio de liga que tuvimos, pues, vamos, nos hizo subir por las nubes a todos, pero aquí, si se ha dicho algo, siempre ha sido lo primero, que hay que lograr la permanencia. Y ahora estamos en eso. Hay una cosa, hay un trato curioso, como Miguel es de los guarismos, que el año pasado, el Revoluños quedó en octavo lugar, creo, con 55 puntos. Quedamos en 55 puntos ahí. El primero tenía 82, pero es que el que bajó, el que promocionó, que era el Zaragoza, que después bajó, que era el quinto, tenía 42. Y 41 tenía los que bajaron. Yo por las estadísticas, yo no sé si tú me puedes poder decir. A mí me ha comentado una persona hoy, que con 40-41 puede ser la frontera. Sí, sí, sí. Hombre, en principio puede ser, lo que pasa es que, a ver, a ver los partidos, porque no te puedes mirar, una cosa es decir, con 40 puntos, 41-42 es seguro, y otra cosa es, vamos a ver, que puede haber sorpresas. Los equipos de abajo, resulta que empiezan ahora a reaccionar, y ganan partidos que tú no esperas, y te encuentras con que ese mínimo ha subido. En los partidos de las finales, digamos, de los últimos partidos, suele pasar una cosa, o bien, te puede llevar una sorpresa, o bueno, o estás en la lógica de decir, bueno, los 42 puntos, y todos han cumplido. Pero tú suponte que, en estos momentos, pues los que están por debajo del Real Unión, son capaces de ganar cuatro partidos. Sí, sí. ¿Te lo ponen? Sí, sobre todo los partidos de finales, los últimos partidos de finales. Claro, claro, es que se está jugando mucho, puede haber, digamos, muchas veces, lo mismo que decimos nosotros, que tienen que hacer el Real Unión una piña, y los otros equipos también quieren hacerse una piña. Sí, sí. Hay muchos intereses, y eso, digamos, que es muy difícil en estos momentos, de decir, con 42 puntos me salvo. Bueno, vamos a ver, ahora vienen dos jornadas claves, los de abajo van a jugar con los de arriba, entonces, vamos a ver si pasa. ¿Qué pasa? Que si lo normal es que los de arriba ganen a los de abajo. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero si hay sorpresas, y por otro lado, yo quería decir una cosa, sería importantísimo que acabásemos, con este escarnio, de acabar siempre con 10 jugadores. Vamos a ver si somos entre los nuevos jugadores, lo mismo que el otro día, Juan Domínguez, se tuvo que ir, procurar que el equipo acabemos con 11, porque es que, si damos esas facilidades al equipo contrario, indudablemente lo tenemos muy difícil. Si nos vamos a quedar con 10 ya en la primera parte, o al principio de la segunda, estamos dando el partido ya por partido. Últimamente venir a Gal es un chollo. Claro, es que es dar el partido. Y bueno, y luego, a mí, lo que sí digo es que, bueno, nos van a venir a Gal, tres equipos muy difíciles, entonces, oye, el nivel del Tudelano, con el nivel de juego del Tudelano, mala vamos a andar. Tenemos que subir un nivel, y además otra cosa, tenemos que morder, pero morder en el campo, porque nos estamos jugando los puntos, las habas. Sí, y ahí ya, cada vez las finales se acercan más, a esa final definitiva. Decíamos, el día del Tudelano es una final, sí, pero una final que hemos perdido. O sea, y cada vez estamos más cerca, de ese abismo, que es muy peligroso, porque mira, el equipo que va de abajo a arriba, va mejor que el equipo que va de arriba a abajo. Es decir, el Tudelano, ya ves, estaba abajo, y creciendo para arriba, subiendo, perfectamente. Nosotros, desde el partido, es el único equipo que ha ido de abajo para arriba. En Gran Madrid también. Bueno, Madrid hace tiempo ya que se ha ido. pero nosotros estamos yendo para abajo, cada vez más, más, tocando ahora ya, el roce. peor, el peor. Entonces, para mí el peligro que tiene es que, si nosotros no somos capaces, como dice Fernando, de cambiar y ganar, nos podemos meter abajo, y entonces sí que somos carne de cañón, porque somos un equipo que no, los jugadores están descentrados, no están en el nivel, los resultados van en contra, es decir, todo va en contra nuestro. Y meternos abajo, y Dios quiera que tampoco tengamos que jugar la promoción de descenso. Fíjate que nos tengamos que jugar todo con el... Porque... Hubo. Vamos a ver. Bueno, y eso ya sería terrible. Queda mucho para eso. No, no, sobre el tema ese que se ha quedado antes en el tintero, que... ¿Cuál? No, cuando me has preguntado a ver qué soluciones veía yo, yo soluciones no veo, pero sí que veo cosas que no me cuadran, es decir, los experimentos están para hacerlos una vez, como muchos dos veces, y a veces, como dice Fernando, con gaseosa. Creo que está demostrado que el experimento, Sáizar, Goico, no va hacia ningún lado, y creo que es hora de anular ese experimento, cuanto antes mejor. Creo que ofensivamente son dos jugadores que cada uno tiene una función que hasta cierto punto pueden trabajar un poco los mismos aspectos, porque son jugadores de lucha, de entrega, en el borde del área de... O sea, pero Sáizar en banda está claramente desaprovechado, y yo a Goico, yo hubo muchos momentos el otro día que me parecía que el Real Unión estaba jugando fuera de Gal, estaba jugando fuera de casa, porque estábamos jugando al pelotazo. Yo no quiero decir que me guste más el Real Unión cuando toca, es decir, pero lo que sí veo es que el Real Unión se ha convertido en un equipo totalmente previsible, y nos tienen tan cogida la medida... Que no le falta estudiarnos tanto, que es que siempre jugamos igual. Siempre jugamos igual. A eso le sumas, pues que Seguid no tuvo un buen día tal, y las carencias de gol son enormes. Pero claro, si pones dos delanteros centros, creo que ese experimento debe... Está terminado. Creo, bajo mi punto de vista. No funciona. Esa dupla atacante, en mi opinión, no sé cómo lo veréis vosotros, pero en mi opinión, no funciona. Y se deben probar otras cosas. Y eso de que hemos perdido una banda, bueno, relativamente, porque es que hemos hablado hasta la saciedad de Pablo Valerdi. Pero claro, Pablo Valerdi el otro día hizo un partido demencial. Entonces, no, es que estamos sin una banda porque nos falta... Digamos, tenemos a Valerdi. A Hugo, pero si juega una banda... A Hugo, Hugo, yo le he leído una entrevista a Hugo, Hugo puede jugar por las dos bandas. De hecho ha jugado. Es más, es mejor, seguramente, seguramente, él mismo dice que rendirá más en la banda derecha porque él es diestro y las puede poner mejor. Pero en otra banda puede ser perfectamente jugador. En la banda, no me queda jugador por banda. Bueno, pero si no queremos hacer experimentos raros. Seguir, pero bueno, seguir de lateral o tal, el cual, pero de interior, de interior. A ver, o sea, que no me vale... A ver, ¿con qué esquema jugábamos el otro día? ¿Que era un 4-4-2 eso? ¿O qué era aquello? No sé, si era un 4-4-2. ¿Cómo se puede perder el centro del campo de semejante manera? ¿Cómo puede hacer un equipo como el Tudelano que te robe el 90% de los balones? ¿Qué era? El 90% de las luchas en el centro del campo, el 90% de los rebotes fueron para el Tudelano. Es imposible ganar un partido así. Porque ellos tenían mucha mayor presencia en el medio del campo. Ah, claro. Es el montaje y quitó. Pero ya se sabía que lo iba a hacer, ¿eh? Ya sabemos que no había manera de desactivar eso. No había manera de desactivar eso. ¿Por qué? Poner la misma que poner. Rodear de esta... Rodear de esta... La segunda parte... hubo gente que le echó o sea, es que... Hubo gente que le echó en falta a rodillas. Claro, si se entendíamos que se le acabó perdiendo. El grupo es un hombre que... A Eneco a lado mío lo estaban pidiendo. En los dos partidos últimos Real Madrid... Pero Eneco si no me equivoco tuvo la mala suerte de salir con el 1-2. Nos han comido... El 1-2 hizo un daño tremendo. El 1-2 que a mí me pilló yendo al servicio. El 1-2 lo he visto ahí en imágenes. Es un fallo... Es una falta de concentración defensiva. No defender ese saque de banda eso es un horror. Y el 1-3 vuelvo a reiterar que es que haces mejor al rival porque parecía aquello... El tiquitaca pimpa... No, no, el tiquitaca no, y cómo se la lleva por el aire. Pero no una vez. Dos, tres, cuatro... Eduardo, perdón a Miguel... ¿Qué tensión defensiva estamos mostrando? ¿Qué tensión defensiva estamos mostrando? Hizo más daño para mí la expulsión de Juan con 1-2 con todo el segundo tiempo que el propio 1-2 que ya hizo pumpa pues ya no se hace la expulsión de Juan porque tienes al medio punta que te lo han echado a la calle. ¿Cuántas veces llevamos diciendo en los partidos que los minutos fatales que son los minutos defensivos que nos olvidamos que hacemos mirar a otro lado o no centrarnos en ese momento y nos meten el gol? Lo estamos teniendo en cada partido. El otro día el partido del Getafe empatamos a cero porque no lo metieron en el último minuto. Si nos meten ese gol en el último minuto a casa con la derrota. Tenemos en todos los partidos digamos unos momentos en los cuales se nos va la olla y defensivamente se nos va y dejamos al contrario digamos a merced de que nos lo metan fácil. Yo creo que hubo muchos momentos Miguel el otro día el otro día muchos. y con 11 y con 11 chicos volvemos con la rueda de prensa venga adelante. Creo que el equipo creo que no se rinde nunca hasta el final creo que venimos de unos partidos en los que bueno pues nada nos está ayudando todo se vuelve en contra y seguramente el rival con muy poquito consiga hacernos gol o simplemente se queda con uno más pero sí yo creo sigo confianza en este equipo creo que somos capaces de aquí al final conseguir los puntos necesarios para poder mantener la colegoría bueno seguramente el equipo esté sacando más puntos no lo sé yo creo que que el último partido normal que hemos jugado en casa ha sido contra el sextao que hemos estado 11 para 11 todo el partido y creo que fuimos superiores es verdad que no conseguimos ganar los dos últimos partidos en casa bueno se vuelven muy complicados en el momento en el que contra el Madrid en el minuto 8 te quedas con uno menos y hoy bueno pues por una jugada no sé no sé cómo denominarla pues otra vez en un partido que conseguimos remontar que otra vez se nos pone 2-1 en la primera jugada la segunda parte pues otra vez nos quedamos con uno menos es decir casi sin sin poder pelear el partido desde luego la situación que estamos es difícil pero yo desde luego sigo confiando en esos futbolistas además creo que ya lo he dicho muchas veces tienen mérito porque no se rinden porque siguen hasta el final y porque estoy completamente seguro que lo van a hacer hasta el último día entonces bueno por eso yo soy optimista en que estoy seguro de que vamos a conseguir los puntos para mantenernos ¿Os han hecho más daños nuevos por la expulsión de casa? No, yo creo que la expulsión llevamos dos meses que vamos contra contra el marcador entonces hemos conseguido hoy empatar con ese penalti creo que el equipo hubiera creído hasta el final porque el Tudela no tampoco creo que haya sido superior creo que casi en ocasiones de gol ha sido parecido lo que pasa que ellos vienen en dinámica positiva y con la sensación de que cada vez que nos tiraban a puerta nos hacían gol bueno yo creo que que sobre todo la expulsión nos ha hecho daño porque ahí sí que el equipo bueno pues seguramente muchos de los que había en el campo no pensaban que era posible esa remontada bueno yo creo que un poco de todo pero pero llevamos unas semanas sabiendo que estamos metidos está claro que los de abajo hasta ahora no habían sumado mucho y eso nos hace más o menos mantener una distancia con esos de abajo vamos a ver qué pasa esta jornada y a partir de hoy pensar otra vez en el siguiente partido en prepararlo bien y que esa victoria llegue cuanto antes para bueno para que el equipo gane tu estima y para que nos dé un poquito de tranquilidad yo desde luego no me voy a poner a buscar excusas ahora mismo de lo que pasa afuera de cómo está el club yo creo que todos somos conscientes de lo que tenemos hace mucho tiempo o sea que yo creo que la plantilla y el club todo el mundo sabe que la situación era complicada que estamos justos pero no quiero buscar excusas en ese sentido creo que nosotros tenemos que intentar hacer lo mejor posible para conseguir esos puntos que nos dé la tranquilidad y vamos a seguir peleando por eso todo lo de fuera todo lo que hay pues intentaremos dejarlo oblado porque creo que es mejor para todos restaurante mariño empanada gallega cocido gallego pulpo chuletón albariño ribeiro pacharán queimada menú del día a la carta cena comida de empresa cocina tradicional vasca cocina típica gallega restaurante mariño más de 30 años encendiendo cada día los fogones para servir calidad y frescura bello e maizu a ver